¡Kenai! ¿Dónde está? Con suerte, muy lejos. ¡Kenai! ¡Kenai! ¡No! ¡Tienen que irse de aquí! ¿Qué? ¡El oso! ¡Atrás de ti! ¡Oye, oso! ¡Ven! ¡Por aquí! ¿Qué esperas, bestias? ¡Por aquí! ¡Atrás de ti! ¡De nadie! ¡Resiste! ¡Cira con fuerza! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Sieka! ¡Sieka! ¡Sidka! ¡Rápido! ¡Sidka! 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 ¿Dónde estás? ¡Kanay! ¡Sidka! ¡No! ¡Sidka! 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 ¡Hay que encontrarlo! ¡Sidka! ¡Sidka! ¡Sidka!